Doctor del Castillo, buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días a la mesa de lo bueno, lo malo y lo feo. Doctor, ¿qué tal? Buenos días a la audiencia de Radio Papá. A su disposición, don Salvador Otolla. Doctor, doctor, yo sé, yo comparto con usted de repente las frases para el ministro de Educación y para la ministra de la Mujer, pero por respeto a nuestra audiencia no las usamos, pero la verdad que merecen, no solamente uno, sino todos los calificativos. ¿Qué le parece a usted? Claro, sí, felizmente que ya salió el premier Gustavo Adrián Zén, lo he visto temprano, parece que ayer ha declarado que ese gobierno, o sea, el de Dina Valuarte, no avala ningún tipo de violación a menores de edad. De ningún tipo, ¿no? Y de ningún orden, ni ninguna clasificación. Entonces, creo... Ninguna persona con dos dedos de frente puede aceptar, ¿no es cierto? O sea, lo que dice es una verdad de perogrullo, pero lamentable los ministros de Educación y la ministra de la Mujer están en el bando opuesto. Adelante, doctor. Sí, pues, ahora lo que queda al ministro de Educación es simplemente renunciar, ¿no? Y el premier le está diciendo, oye, ignorante, bestia, mira lo que nos has causado, el problema que nos has causado, fuera de acá le está diciendo, ya pues hace rata debió presentar tu renuncia. Ella y la morena, ¿no? La ministra de la Mujer. Es otra sinvergüenza también, comechada y convenida, ¿no es cierto? En que aceptar violaciones de menores de edad, eso no se puede aceptar ni aquí ni en la China, señor. Bajo ninguna circunstancia. Estamos en un mundo civilizado. Y por otro lado, don Salvador, qué curioso, ¿no? El gobierno acepta, según Quero, si la realidad del Perú profundo es esta, que puedan violar a las menores de edad. Muy bien. ¿Y por qué no acepta la realidad del sur peruano cuando le exigió elecciones adelantadas? Ahí sí metió bala. Ahí sí asesinó. Ahí sí bombardeó al pueblo con helicóptero, como lo hemos visto. Pero cuando a ellos les conviene, ah, no, sí, está bien, claro, ¿no? Igual que Alan García, cuando dijo son, los protestantes de Bagua son ciudadanos de segunda clase. ¿Nos acordamos o no? Otro salvaje. Otro troglodista. 34 muertos. Sí, 34 muertos, incluyendo policías. Y nadie se fue preso, señor. Nadie se fue preso. Ahí está Gladys Echaís, la que quiere transformar a la Junta Nacional de Justicia en su escuelita. Ya, pues, estamos llenos de sinvergüenzas, doblecaras, hipócritas, convenidos. Todos se echan al fujimorismo. Está en el poder y hay que apoyar, apoyar, pues sea, la basura que sea, hay que apoyarla. Estamos como estamos, pues, don Salvador. Todos los días comentamos las barrabasadas de esta gentuza miserable que viene destruyendo el país. Todos los días venimos comentando esto. Han presentado dos abogados mequetrefez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender el proyecto de ley sobre amnistía para los criminales de lesa humanidad. Y esos dos abogados han estado en la misma vía pública. He escuchado completa la exposición de mi promocional, Carlos Rivera, y de otros abogados. Oigan, los han puesto en su sitio a estos delincuentes, ciberdelincuentes, vamos a decirles así, estafadores. Fíjense lo que dicen ellos. Que según la ley de amnistía, con la que ellos quieren aprobar, el Estatuto de Roma no regiría, por lo tanto, como no regiría el Estatuto de Roma hasta el 2002, se van libres todos. Empezando con los terroristas, ¿ah? Don Igor, don Enrique, don José, don Salvador. Primero se van libres los terroristas, después los militares encauzados. Del 2002 para adelante, recién aplicamos el Estatuto de Roma. ¿Y sabe qué les ha dicho Carlos Rivera? Y les digo yo también, ignorantes de pacotilla. A los terroristas y a los militares asesinos, cobardes, montesinitas, lo que le hemos aplicado es el Código Penal de 1924, don Salvador Ustoya, el que usted también estudió cuando llegó a la facultad. Ese Código Penal es el que se aplicó a los terroristas y a los militares cobardes y policías también. Nunca se aplicó el Estatuto de Roma. Fíjense qué tal vivazos son, don Salvador. ¡Vivazos son! ¿No? Este... No, no, están libres. No, se han cometido delitos hasta el 2002. Has violado, has matado, has asesinado en grupo. No importa. Te vas a tu casita, hijito. Si eres terruco, mejor. Besito para ti, terrorista lindo, precioso, mi amor, mi vida. Soy tu fujimorista, amigo. Te doy libertad y también. Pero del 2002 para adelante ya es otra cosa. Por lo tanto, Alberto Fujimori puede ser candidato a la presidencia. Pero no olvidemos que esto es a nivel mundial. Rafael, Jorge Rafael Videla, Leopoldo Fortunato Valtieri, el mismo Pinochet, precisamente con ese código de 1924, no con el Estatuto de Roma. Y así es que Fujimori, pues, también... Con sus leyes nacionales, porque el código del 24, como usted recuerda, famoso código maúrtoa, es un código peruano. Cada nacionalidad tiene su código penal. Y el Estatuto de Roma es internacional a partir del 2002. Entonces, ¿de dónde sacan? Por ahí salió Carlos Caro, a quien lo conozco como de chiquillo, diciendo, no, es que no hay, acá no hay delito de lesa humanidad. Oye, no hay delito, ¿tú eres penalista o no? ¿Para qué está el código de 1924, hijito? ¿O es que el Perú nunca tuvo código penal? Dios, ¿qué es lo que enseñaba Abramón Arias, don Salvador Otoia, que usted lo ha conocido? ¡El verbo rector! ¡El código penal del 24 se lo sabía de memoria, Luis Abramón Arias! Y ese es... Y acá la capo también, en Derecho Romano teníamos a Alfamora, Ahora Darío Herrero Polsen. Claro. Bueno, en civil a Domingo García Raab, Más Arias Chereiber, Eugenio Cesarego, oiga, eran monstruos del derecho, pues, ¿no? De respeto mundial, ¿no? En el mundo jurídico, eran grandes maestros, ¿no? En San Marcos. Venían de la Católica a escuchar clases a San Marcos. En la galería, en las gradas de cemento se sentaba la gente porque las butacas ya estaban... Ya totalmente llenas. ...repletas. Oiga, abre la puerta, deja la puerta abierta para poder escuchar lo que decía el maestro. lo que estaba afuera, en la rostonda, venían los de la Católica con su carrazo de lujo a cuadrarlos en la Facultad de Derecho para escuchar a estos grandes maestros luminarias que los contrataban después, ¿no? Así es, Don Salvador. Muy bien. Bueno, pero lamentablemente tenemos pues una gente que llega al gobierno, como decía, no llegan los más capaces sino los más audaces, ¿no? porque la gente pensante no le interesa la política. Ese es el peor error, creo yo, que no se interesen en política. No, no, no creo, disculpe, Don Salvador Otoya, no creo que no les interese. No tienen la facilidad para llegar a la política porque le han puesto la valla alta. Don Salvador Otoya quiere ser senador, ah, matrículate con 200 mil dólares, pues. Don Pepe Peralta quiere ser congresista, ah, pues hijito, deposita 150 mil dólares, pues ya, y alcaza, nada, que en cuota, no, no, alcaza. Don Enrique Arturo quiere ser senador, ah, tiene que ser 300 mil dólares porque eres de Arequipa, pues. Entonces, oigo, usted, creo que un, un, un hombre pensante, un, un intelectual, un hombre capaz va a arrozarse con esa basura de gente de la partidocracia y encima pagarles, si le estoy pagando es para someterme a su, a su grupo, a su, a su articulación mafiosa, pues. A sus intereses. Obvio, pues, don José Peralta decir, lo primero que decir, don José, ya, acá están los 150 mil dólares, pero ¿cómo es la mía? Porque tiene que recuperar sus 150 mil dólares, pues, o va a dejar de comer a su familia para darle 150 mil dólares y no recuperar. ¿No es cierto? Es la lógica normal, ¿no? Ya, yo te doy 300 mil, dice don Enrique, allá para ser senador, ¿y cómo es la mía? ¿Cuándo lo va a recuperar? Ah, no te preocupes, lo recuperas en medio año, vamos a hacer contratos con dos transnacionales y nos va a caer 50 millones para el grupo. Ah, ya, esa es otra cosa. ¿Ya ves? ¿Cómo estás a la porquería? Claro, pues, ese es el tema, don Salvador. Claro, le doy la razón en eso, porque estamos viendo que Rafael López Aliaga, que no tiene, pues, un ápice de poder, este, ser presidente de la República, pero sin embargo, dice, ya tengo mis bases he hecho en Chiclayo, en todos sitios, ya tiene, pues, locales, ¿no? La valla, como dice usted, la valla muy alta, y entonces, él ya, con el billete que tiene. Ah, lógico. Yo no sé cómo ha hecho plata vendiendo azúcar, moliendo azúcar, para vender azúcar refinada, ¿no? Entonces, salvo que haya sido azúcar blanca, ¿no? Pero en fin, ¿por qué se ríe, doctor? Porque el Cusco, porque el Cusco es una, el Cusco es una zona de narcotráfico, pues, don Salvador, y el negocio de López Aliaga era en el Cusco, pues. Fujimori, Fujimori le dio, el único tren que lleva de Cusco a Machu Picchu, donde cobra mil quinientos dólares para arriba, para los turistas. Eso es lo que le cobró a Leonardo de Icarap, ¿no? Creo que le cobró mil quinientos o dos mil dólares, me parece, solo de Machu Picchu, ¿no? Para ver algunas, algunos valleses. A Robert De Niro también. Claro, pues, señor, y, y, y los trencitos van y vienen con harta carga, don Salvador, ¿ah? Harta carga, ¿no? Entonces, por favor, pues, no nos chupemos el dedo, preguntemos a los ex policías, yo tengo muchos amigos. ¿Qué puede hacer? Así es. ¿Qué puede hacer un partido político? Otro que puede, la podría hacer, es César Acuña Peralta, entonces, por ahí, por sus frutos, los conoceréis. Exacto, 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 qué fácil, ¿no? De la noche a la mañana tengo dinero, oiga, yo tengo amigos que han trabajado en academias preuniversitarias, yo he sido profesor preuniversitario, años, y resulta que es lo más difícil del mundo, ganando el sueldito de profesor de academia preuniversitario, comprar edificios, comprar terrenos, hacer universitario, no se puede, don Salvador, yo he sido profesor de academia preuniversitaria, pero sin embargo, este burro con plata resultó comprándose aquí, comprándose allá, pues, somos idiotas, o nos hacemos los idiotas, su negocio no es universidad, es lavado, lavandería, laundry, laundry, don Salvador. Drake Cleaners, Drake Cleaners. Drake Cleaners. Dame la hora, oye, mi querido Cleaner. Claro, estoy limpiecito, 14 minutos para las 9 de la mañana, 14 para las 9. La verdad es que la señora Dina Boluarte parece se resiste a cambiar a estos ministros porque le gusta pues la franela, la escobilla, ¿no? Con pinche, necesita con pinche. Con pinche. Sí, y ahí, la verdad, otro franelero como, como el presidente del consejo de ministros debería irse, si no, alguien que tiene pues el menor grado, ¿no? De, de orgullo y de calidad. Dice, ah, bueno, yo veo que está mal, estoy planteando, ¿no? Me voy. Dina Boluarte ha ordenado, sí, ha ordenado a don Salvador cerrar la puerta 6 del palacio de gobierno. Sí. ¿Ya? Ha dicho. que nadie registre. Que nadie registre, porque esta es mi vida privada. La puerta 6 es para mi vida privada. Así que me cierran esa puerta y nadie da información ahí, lo digo yo. Oiga, esta pobre ignorante no sabe que el palacio de gobierno es de todos los peruanos, nos cuesta a nosotros nuestro sudor, ¿correcto? Y de su vida privada no tiene nada, salvo el baño de palacio de gobierno por cuestiones de decencia y de ética, aunque bien, bien puestos están ahí los micrófonos y las cámaras filmadoras, así que no se haga la idiota, ¿correcto? Ella no tiene vida privada desde que pone un pie en palacio de gobierno, don Salvador. Todos le pagamos nosotros, la ropa, la ropa, los zapatos, y lo primero que vigilan son los baños, porque en los baños entra el terrorista y ahí es donde coloca la bomba o activa las bombas, así que los, se hace la idiota o que le pasa a don Salvador Otoya. Lo primero que se vigila son los baños, así que ella no tiene vida privada, es una, disculpen la palabra, no es una estúpida, pues, para decir que es mi vida privada, no tiene ninguna vida privada en una casa que no es tuya, es de todos los peruanos, a todos nos debes explicaciones hasta del jardín que has limpiado, hasta del gato de palacio nos tiene que dar cuenta, sin vergüenza, pero que bien ha llegado al Ministerio Público, creo que ha llegado ayer a tocar la puerta, y dice, ¿qué es esto? ¿no? Y está pidiendo, está muy bien, fíjense don Salvador, qué clase de gentuza tenemos ahí, y Keiko Fujimori, feliz de la vida, ay, qué lindo, ahí está mi empleada, ahí está mi mucama, vino a volarte, y la polla, pues, y la repala, pues, se acabó. Yo tengo la idea, doctor, que la señora vino a volarte, está desesperada, está asustada por lo que le espera cuando termine su mandato. Hace rato, don Enrique, esa mujer vive en angustia, esa mujer vive en angustia porque ya sabe que no hay por dónde ser libre, acaban de interponerle la denuncia ante la Corte Penal Internacional, don Salvador Otoya, y usted sabe que el derecho penal internacional es un derecho residual. ¿Qué quiere decir esto? Que agotada las vías nacionales entra el derecho penal internacional. O sea, es como un stopper, ¿no? Cuando se lo, 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 lo librearon, le rompieron la cintura al mediocampista entre el stopper y cierra, ¿no es cierto? Ese es el derecho penal internacional. Entonces, ¿por dónde se va a escapar, don Salvador? Mientras esté Villena ahí, ¿qué han hecho? Han mandado a Patricia Chirino a interponerle una denuncia al fiscal de la Nación Villena porque lo quieren sacar del medio. Porque saben que con Villena ahí la cosa va derechita, pues. Entonces, no quieren, los pugimoritas no quieren nada derechito. Quieren todo de acuerdo al rabo de chancho, reconta retorcido. Entonces, don Salvador Otoya, pues, aquí, me parece que ante tanto desorden, oigan, no sé, no sé, ya la tolerancia ya no tiene asiento aquí, don Salvador. Así de sencillo, de parte. ¿Tendríamos que hacer recurrir a la Constitución? Ya el Ministerio Público ya nos ha dicho, López Chau acaba de decir, don Salvador, López Chau acaba de decir, vamos a restituir la Constitución del 79 y se acaba todo este tema. Listo. López Chau que ha sido el rector del candidato a la presidencia. Su salida es interesante, no la comparto, pero él dice, lo que yo les dije, estas leyes que ha sacado este Parlamento son ilegítimas, todas. Entonces, ¿qué piensa hacer López Chau? López Chau dice, bueno, los declaramos gobierno usurpador, don Salvador, los declaramos gobierno usurpador y aplicamos la Constitución del 79 y por lo tanto, todas las decisiones del Parlamento se van al suelo, no sirven. Interesante su salida. Pero ya hemos escuchado esos cantos de sirena, doctor, de Ollanta Humala, recuerdo usted, que atacuró por la Constitución del 79. Pero Ollanta Humala era un mequetrefe, pues, don Salvador, un mequetrefe, es un cargalibro de Mario Vargas Llosa, un miserable, por algo le pusieron cosito, pues. Cosito. El pueblo es sabio, ¿no? ¿Por qué le ha puesto cositos? Era un calzonudo, pues, hablemos claro. La que mandaba, ¿quién era? Nadine Heredia, ¿no? Nadine Heredia. Se talqueaba con el chamico, doctor, se talqueaba. Nadine Heredia es una mala agradecida, es una sinvergüenza. ¿Usted conoce el chamico, doctor? Bueno, algo, algo he escuchado por ahí, ¿no? Qué raro siendo norteño que no, que algo, algo, por favor, chamico, ¿no? ¿Tú conoces el chamico, o no? El agua de culé conozco yo. Ah, el culé, sí, pero el agua de culé es buena, eso sí me han dado, ¿eh? Eso es buena, para el dolor de estómago creo que le dan a los bebés, ¿no? El agua de culé es muy buena, muy buena. ¿Agua de qué? Culén, culén. Culén, con agua de... Con N al final, por si acaso. por si acaso. Bueno, era nosotros y vamos a tomar por litro, día este. La verdad es que, doctor, vivimos en un mundo convulsionado. Totalmente, a nivel mundial y nacional, claro. Sí, pues nunca había esos pleitos, pero en forma aislada, ahora no, se ha globalizado, ¿no? El enfrentamiento, la confrontación, Biden con Donald Trump, Putin con Zelensky, mi ley alborotado todo el gallinero. Mi ley, es decir, el Vaticano también. Ahí está el chile con Argentina también, ahorita el chile con Argentina tienen problemas. pues, ¿no? Y los chinos tranquilos, ¿no? Ellos tranquilos. Son autónomos, don Sabor, igual que Rusia, son autónomos. Pero Rusia sí tiene problemas, en cambio los chinos no. Pero Rusia tiene problemas por querer tomar Ucrania, que lo va a hacer en su momento, pero después a ellos, ¿qué les falta, don Sabor? Dígame usted, ¿qué les falta? Tienen todo. Gas, petróleo, cereales, industria. De tal manera que las sanciones que aplicó la Unión Europea y el mismo Biden no les ha hecho ni cosquillas, don Sabor. Al contrario, al contrario, ha desestabilizado al mundo y Arabia le ha dicho a Estados Unidos ya no quiero que el dólar sea moneda de intercambio. Y el BRIC ya está por sacar su propia moneda para todos los integrantes de este conglomerado donde está Brasil, donde está Sudáfrica, donde está Rusia, donde está China y más de 140 países. No es poca cosa, don Salvador. Sí, sí, sí. Eso no te puede negar. Ahora, mejor si llega el loco de Trump a los Estados Unidos. Mejor, oiga usted, porque Trump es amigo de Putin. Sí, pues. Y Putin lo ayudó para que... Lógico, pues para llegar al poder. Desde Rusia manejó las computadoras. Ahí he visto documentales en tres partes. Búsquenos, por favor, en HBO. Desde Rusia manejaron las computadoras e hicieron ganar a Trump. O sea, qué cosa más ya. O sea, Putin se mata de risa. Él dirá que llegue el loco Trump. Porque Trump es amigo de Xi Jinping y es amigo de Putin. Porque los tres son empresarios a gran escala. Son empresarios a gran escala. O alguien me va a decir que Xi Jinping que se ha adueñado de los principales puertos del mundo no es un gran empresario. es un gran empresario. Putin también. Entonces, acá tenemos a una huachafa vendedora de ruda vieja, ¿no? Que está cerrando la puerta 6, que se esconde de la prensa. Una huachafa, una gallina loca tenemos ahí. Y sin embargo, mire cómo está el mundo manejado por grandes personajes. ¿Es cierto? Tres tipos, tres tipos audaces. Sí, señor. Audaces. Una película había, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, me hace recordar a tres tipos también como Stalin, ¿no? Como... Churchill, Roosevelt. Churchill y Roosevelt. Claro. Ahora tenemos a Xi Jinping, a Putin y a Donald Trump. Sí, pues, exactamente. Exactamente. Entonces la historia se repite, pero ya con tipos dedicados a la industria, al negocio, al manejo económico. Sí, y Trump le puede entregar a Israel, que la puede entregar a los países patroleros árabes, pues le va a decir, mira, compadre, vamos a llegar a un acuerdo. Él es empresario. Yo quiero petróleo y no me interesa Israel. Ya muy bien, tiene por 50 años, te voy a dar petróleo a bajísimo precio. Dame Israel, toma Israel, compadre. Irán le mete una bomba atómica a Israel o lo desaparece entre todo el mundo árabe y se acabó. Esto es lo que puede hacer Trump, porque es un empresario. Más que político, él es un empresario. Él todo lo ve dinero. Todo lo transforma en dinero, más que en poder. O sea, y esto puede cambiar las relaciones de poder en el mundo. Porque China quiere imponer su famosa ruta de la seda, don Salvador. Quiere llegar hasta Rusia y Rusia también quiere llegar hasta China y quieren Europa, la quieren convertir en parte de, no es cierto, su economía. Como someterlos y por eso es que ellos están peleando tontamente en el tema de Ucrania, porque saben que si toman Ucrania, Ucrania tiene petróleo, tiene mar y tiene cereales. una cosa bien seria lo de Ucrania y Europa no tiene gas. O sea, le bajas la palanca a Europa y se mueren de frío, se congelan y chao Europa, adiós, bye bye, listo, tendrán que regresar como la edad media donde se tapaban con pieles de reno, de bueyes. Y se ha olvidado de una cosa que tiene Ucrania, que son los abonos. Claro, pues y además Ucrania es una base nuclear, don Salvador. Recuerde usted cuando se disolvió la Unión de República Socialista Soviética, claro, se fue material nuclear, se fue a Ucrania, se fue a Bielorrusia y se fue a Kazajistán. Kazajistán, 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 todos los distantes. Exactamente, y Ucrania tiene material nuclear y ese es otro tema también que hay que ver ahí. ¿Correcto? Sí, la verdad que estos tres empresarios, ¿no? Zinpín, Putin, Donald Trump, vamos, a compararlo pues con Stalin, con Churchill, y con Roosevelt, Franklin, pero ellos pues buscaban otra cosa. Sí, tenían otro imaginario. Claro, pero los chinos desde Facowá, el gran filósofo chino, dijo pues que las grandes hienas del desierto eran pues Japón y Alemania. y eso hasta ahora no lo han podido desmentir porque las dos guerras mundiales es precisamente por un mejor reparto del globo terráqueo propuesto por Alemania con Japón. ahora los tres quinetes no diría del apocalipsis pero la verdad que parece que nos acercamos ya al armagedón doctor, la batalla del bien y el mal. Sí, eso es lo que dijeron también en la primera guerra mundial, recuerde usted que en la primera guerra mundial cuando lo matan a el príncipe ¿no es cierto? del imperio otro húngaro, Francia se puso del lado de los serbios Rusia se puso al lado de los serbios Alemania al lado del imperio otro húngaro ¿no es cierto? y perdió fue aplastado como un sándwich ¿por qué fue el pleito? el pleito fue por las colonias que tenían en África recuerde usted y en la segunda guerra mundial estamos hablando de una Alemania que resurgió de las cenizas Francia que creyó que aplastándolo a Alemania ya se acababa el problema y resulta que a la hora de la hora nadie quería meterse contra Hitler Don Salvador Inglaterra se moría de miedo igual Francia igual los países de Europa y Hitler avanzó avanzó y avanzó hasta que tuvo que ingresar Roosevelt por una cuestión de honor porque le habían destruido el Pearl Harbor pero Roosevelt no tenía la menor intención de ingresar en esta guerra o sea que la tercera guerra mundial puede venir por razones fútiles Don Salvador Japón lamentablemente lo metió cuando atacó la base claro pues Don Salvador Otoya claro que sí y Estados Unidos le metió la bomba a Tommy que se acabó el problema se acabó el revoltoso gracias doctor gracias a ustedes caballeros ilustres buen día muy bien hasta mañana doctor hasta mañana a ver que sucede en el ambiente político un abrazo doctor un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.